En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, recalcó que por el camino de la legalidad, se tomarán las medidas necesarias para respaldar la exigencia de habitantes de las comunidades indígenas de Hostula, San Pedro, Naranjestil, Pómaro y Maruata, en el municipio de Aquila, para que no haya grupos de autodefensa en la zona. Lo que ellos quieren es que el municipio tenga tranquilidad y que no haya ningún grupo armado y que la autoridad municipal desarrolle sus actividades de manera normal y el grupo de policía sea el que se encargue de la seguridad. Dijo que autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Subsecretaría de Gobernación se trasladaron a Aquila para reunirse con los manifestantes, escuchar sus peticiones y resolver el conflicto en términos de la ley. Lo que hicimos es platicar con el grupo que estaba ejerciendo esta acción de protesta y por lo pronto superarla y una vez superado tomaremos las decisiones que correspondan. Reina García dijo desconocer si hay influencia de los grupos de autodefensa de Buenavista y Tepalcaltepec sobre la nueva Guardia Civil de Aquila. Subrayó que se disolvieron los bloqueos al ofrecer que se actuará por el camino de la legalidad. Ya está superado, no estoy totalmente seguro, pero tengo el mensaje en mi teléfono que ya está superado un bloqueo que hicieron algunas comunidades del municipio de Aquila el día de ayer sobre la carretera costera por la legalidad. La que debe responder a la legalidad, la que responde a las instituciones, pues es el camino por el que siempre vamos a andar. Entrevistado en el marco de la cuadragésima edición de la Feria de Guitarra de Paracho, el gobernador Jesús Reina informó que aún no se determina quién será el nuevo Procurador de Justicia y el Secretario de Finanzas. Tampoco se ha definido otros relevos en el gobierno estatal. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.